¿Qué es la disminución de la COVID-19? Porque ya en esta semana, a partir del día de ayer, ya se empiezan a reportar más casos positivos en la ciudad. Ya pasamos de reportes de 4 o 5 casos al día a tener reportes inclusive de 50 casos al día. Y eso nos empieza a preocupar porque ustedes saben que la dinámica de este virus es que con un positivo se pueden convertir muchísimos positivos. Entonces es importante que no nos relajemos. Estamos ganando la batalla, pero esta batalla continúa. Bueno, nosotros creemos que el virus va a estar con nosotros mucho más tiempo y que las medidas que se tomen en este momento van a ser fundamentales para el éxito y la tranquilidad de todos, incluyendo no solamente la población general, sino el comercio, el sector educación, todos los sectores que tienen que ver en la dinámica de una sociedad. La primera considero yo que es el autocuidado. Desde el momento en que las personas entiendan que el virus está presente, que puede estar en cualquier parte, desde ese momento que nosotros usemos de manera adecuada nuestro tapabocas, que mantengamos el distanciamiento físico mínimo de dos metros o metro y medio, el lavado de manos permanente y que evitemos las aglomeraciones en los diferentes sitios, porque es algo que sí quiero llamar la atención a toda la comunidad, a todos los que nos escuchan. Es que estamos viendo en los centros comerciales, estamos viendo en las diferentes plazas de mercado, mucha gente aglomerándose. Efectivamente se relajó el tema del pico y cédula y al no haber un pico y cédula todos salen, todo el mundo quiere tener entre comillas una vida normal y nosotros estamos en una vida completamente anormal. O sea, el 2020 nos ha marcado cosas que en la vida pensamos vivir, por lo tanto no podemos creer que las actividades de nuestras vidas van a ser iguales. Entonces, el autocuidado, el respetar los protocolos de bioseguridad, no solamente va para el ciudadano, va para todos los sectores, incluyendo el sector comercial. Se vienen fechas importantes para uno, como es el Día de las Velitas, se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo. Son épocas que habitualmente en un año normal, son épocas de centros comerciales llenos, de plazas llenas, de zonas de juegos infantiles llenas, de hoteles, restaurantes, donde la gente viaja, donde la gente después de un año ardo de trabajo sale a descansar. Nosotros queremos decirles desde acá, desde la Universidad del Sinú, que es muy importante que entiendan que esa vida normal no la podemos tener para este fin de año desde ningún punto de vista. Esas aglomeraciones, esos son riesgos innecesarios que no deberíamos tomar en este momento. Debemos pensar en familia. Recuerden que si llega el virus a la casa, por contacto estrecho, el riesgo de enfermarse todo en la casa es muy alto. Que las condiciones de nuestras familias no son las mejores para hacer un aislamiento en la casa y que los hospitales no son los sitios adecuados para hacer aislamiento. Los hospitales son los sitios para atender pacientes. Y cuando un paciente presenta una sintomatología leve o inclusive está sintomático y es positivo por COVID, lo ideal es manejarlo desde la casa, con la telemedicina, con la teleasistencia y hoy tenemos que reconocer el trabajo que han hecho las EPS en ese sentido, mejorando una cosa importante, es la toma de muestra y el tiempo de resultado. Hubo días durante la pandemia que había un promedio de entrega de resultados inclusive hasta de 25 y 30 días, que era una de las quejas más grandes que tenían los usuarios. Hoy eso se ha mejorado mucho, hoy vemos que los resultados se están entregando al tercer día, al quinto día inclusive, pero vemos resultados bastante rápidos, lo cual permite tomar decisiones desde el punto de vista médico y también quiero resaltar el trabajo de todos los colegas en las diferentes instituciones de salud del municipio y del departamento de Córdoba, desde el primer nivel de atención pasando por segundo, tercer y cuarto nivel. Ha sido un trabajo arduo que nos ha permitido manejar de la mejor forma esta pandemia que ha sido devastadora para la humanidad. Es como ese aliciente que queríamos todos escuchar, ya la próxima semana en Rusia empieza la vacunación masiva, ya Estados Unidos está a punto, a través de sus laboratorios, de empezar a colocar vacunas masivamente. Muchos países europeos, España, Francia, entre otros, ya están en ese proceso. ¿Qué pasa en Colombia? Afortunadamente, desde el gobierno central se ha venido trabajando en ese proceso con los expertos en el tema, los asesores directamente del presidente, los ministerios y además, algo muy importante, la ley de vacunas, que gracias al Congreso de la República también se ha logrado y a través de esta ley de vacunas vamos a garantizar que los colombianos nos vamos a vacunar. Eso sí, quiero ser muy claro en ese tema, tenemos que ser cautos, se van a priorizar el personal que se debe vacunar. Recuerden que somos aproximadamente 50 millones de habitantes en el país, por lo tanto, se van a priorizar las personas. ¿Y cómo se va a priorizar? Con base en las realidades. ¿Cuáles son las realidades? Tenemos personas con comorbilidades, personas diabéticas, personas obesas, mayores de 65 años, embarazadas, vamos a tener una población de profesionales de la salud y equipo de apoyo, no solamente el médico, la enfermera, sino servicios generales que trabajan en las clínicas, en los hospitales, ¿cierto? Entonces, esas prioridades van a ser fundamentales, en ese orden de prioridades se va a tener en cuenta el tema de la vacunación. Nosotros esperamos realmente que antes de junio, si todas las cosas se dan, se deba empezar a vacunar en el país. No les puedo hablar de una fecha exacta, pero eso es lo que se está proyectando a nivel nacional. Pero recuerden que la vacuna, todo esto son sustancias que tienen efectos adversos. Eso no lo podemos olvidar. Nosotros que trabajamos con medicamentos, en farmacología, siempre hemos enseñado que es muy importante que toda persona sepa que desde el momento en que se coloca cualquier tipo de sustancia, en este caso una vacuna, hay riesgos de efectos adversos, riesgos de cefalea, riesgos de mareo, y respuestas de hipersensibilidad, que nosotros llamamos alergias. Entonces, tenemos que esperar, afortunadamente, desde ese punto de vista, lo vemos como afortunado, que empiecen por otros países a ver cómo va a ser el efecto de estas vacunas en otras poblaciones, a ver qué tan ventajoso será tener esas vacunas para nuestra gente. Se está hablando, también es un tema importante, por lo que vemos en las publicaciones científicas de una efectividad del 95% promedio. Hay una del 94%, pero en promedio estamos hablando del 95%, que sería una alta efectividad, lo cual nos daría mucha tranquilidad. Realmente, yo no quiero ser negativo en el tema del COVID-19, pero si no tenemos una vacuna eficaz, esto va a continuar durante mucho tiempo. Tiene que entender todo el mundo que estamos en un proceso, todos hemos estado aprendiendo, desde los científicos hasta la comunidad en general, y tenemos que seguir centrados y claros que este es un proceso y que este proceso no sabemos cuándo va a terminar. ¿La vacuna nos va a ayudar? Claro que sí, yo pienso que va a ser como ese punto de inflexión que estábamos esperando, pero obviamente debemos tener tranquilidad para que esos resultados se den de la mejor manera para toda la población. Es una de las grandes cosas que hoy podemos resaltar, no solamente en Montería, sino en el departamento. La capacidad instalada hospitalaria se aumentó, podemos decir que se duplicó. La adquisición de equipos especializados para atender, la preparación de nuestros profesionales, contábamos inicialmente antes de la pandemia con pocos profesionales especializados para manejo de estos pacientes y hoy se han capacitado muchos, no solamente médicos, también el equipo paramédico se ha capacitado, se ha aprendido, inclusive los expertos en unidad de cuidado intensivo y manejo de pacientes críticos, también han aprendido de la pandemia y afortunadamente ha habido esa armonía entre los profesionales de la salud y esos equipos han funcionado en las diferentes instituciones hospitalarias de la ciudad, llámese Clínica IMAD, llámese Clínica Montería, cualquiera de las clínicas, Hospital San Jerónimo, inclusive los hospitales regionales, Hospital San Diego, Hospital de Lorica, todos, ese personal, toda esa cantidad de profesionales de la salud, médicos, especialistas, aprendieron y hoy tenemos un equipo de salud, a pesar de desafortunadamente han muerto varios colegas pero si se ha preparado mucha gente y muchos médicos nuevos han aprendido y se están preparando muchos de nuestros egresados hoy están trabajando en la primera línea de combate como especialistas, algunos como médicos generales, algunos como médicos internos que les tocó la pandemia y ellos han aprendido y están combatiendo y están trabajando y están dándole una mano duro a todo este proceso de esta pandemia devastadora para la humanidad. Efectivamente hoy tenemos una capacidad hospitalaria lista y una ocupación hospitalaria realmente baja baja pero no como usted bien lo dice no podemos relajarnos nosotros tenemos una capacidad hospitalaria una ocupación menor del 20% en este momento que es muy bueno para la ciudad o sea tenemos espacio para atender pacientes pero recuerden también que Montería recoge los pacientes del departamento no nos olvidemos de eso por favor que Montería recoge pacientes de la zona antioqueña del Urabá antioqueño mucha gente viene de allá Montería recoge pacientes de la zona de Sucre entonces Montería es un punto de referencia en toda esta región por lo tanto esas camas que parecen muchas realmente cuando Dios no lo permita se aumenten las cifras se aumenta en la cantidad de hospitalizaciones inclusive de necesidad de pacientes de manejo en unidades de cuidado intensivo no tenemos la disposición tan grande para albergar tanta gente por eso es importante que ya pasamos una gran una gran ola nuestra capacidad esta la soportó gracias a la intervención gubernamental la intervención de todas las clínicas sugerentes y toda su parte administrativa con la venia de todos los profesionales de la salud pudimos aguantar esta primera embatida de esta ola pero en este momento a pesar de que se ha fortalecido en todo ese proceso seguimos trabajando en el tema directamente de las recomendaciones el autocuidado y el manejo de protocolos de bioseguridad para que esos espacios reservados para esos pacientes ojalá no se nos llenen ojalá no haya necesidad de utilizarlo igual pasa para el tema de educación nosotros acá en la universidad del sinú hicimos trabajamos unos protocolos de bioseguridad los cuales afortunadamente con un equipo de trabajo también de la mano de nuestro amigo Joaquín Canabal que fue uno de los pilares en el proceso de todo este tema de bioseguridad con un equipo de profesionales inclusive administrativos de la universidad que nos acompañó se logró organizar unos protocolos de bioseguridad se logró hacer unas prácticas a nivel de las ciencias básicas de salud hicimos se lograron hacer prácticas en los laboratorios laboratorio de simulación en el anfiteatro en los laboratorios de biología laboratorio de bioquímica laboratorio de histología patología y logramos salir invictos como dice uno en el deporte nuestros estudiantes vinieron los que vinieron de manera voluntaria fueron atendidos por nuestros profesores también quiero mandarles un saludo especial un abrazo a la distancia a todos nuestros profesores que también han puesto y han dado la lucha por esto nuestros jefes de programa nuestros decanos y todo el nivel táctico y directivo de la universidad que ha puesto la mano para que esto sea una realidad y que a pesar de que no tuvimos la presencialidad completa la alternancia se logró realizar de la mejor manera y no tuvimos ningún caso positivo tanto los profesores nuestros auxiliares y nuestros estudiantes respetaron los protocolos de bioseguridad y se lograron hacer clases en medio de la dificultad de la pandemia en el mes de octubre y parte de noviembre se hicieron clases presenciales prácticas obviamente y el resto fue la virtualidad que veníamos trabajando lo que nosotros estamos mirando es que lo más seguro es que para el próximo año sigamos en alternancia por lo menos el primer semestre del año y dependiendo la dinámica de la pandemia dependiendo cómo va evolucionando el número de casos cómo van evolucionando todos los procesos ahí tendremos ya una decisión o tendrán las directivas de la universidad una decisión sobre cuál sería el derrotero a seguir con respecto al tema de la presencia o no de estudiantes de manera permanente en la universidad definitivamente ese es el punto más importante tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir comprometidos todas las fuerzas desde la parte administrativa desde la parte médica desde la parte asistencial en general y sobre todo más que de todos estos sectores de la comunidad yo quiero que la gente en la comunidad que nos escucha entienda que el compromiso número uno es ese que las fiestas familiares hoy no las podemos hacer nosotros no podemos traer gente de la calle acuérdense de eso usted en su familia ya tiene un contacto íntimo estrecho con sus familiares cuando usted permite que a su casa entren personas extrañas está permitiendo el riesgo se aumente eso es muy importante mantener ese proceso veo en muchos sectores que la gente se ha relajado muchos creen que ya el virus pasó que ya a mí me dio que a mí no me va a volver a dar que ya yo tuve una gripa mucha gente fue positiva y no se hizo nunca una prueba yo invito a la gente a eso a que si sentimos síntomas inmediatamente llamemos a nuestra EPS hoy gracias a la universalidad de la ley 100 hoy todo el mundo tiene un carnet de salud todo el mundo tiene acceso al servicio de salud hoy todas las EPS con sus EPS nos abrieron el espacio para hacer consultas telefónicas entonces por favor si tenemos sintomatología o si tuvimos contacto estrecho con alguna persona positiva inmediatamente comunicarse con su EPS para que le asignen una cita y de manera inmediata se pueda hacer ese contacto con el médico y les den las diferentes instrucciones o manejos dependiendo del caso nosotros no podemos creer que esto es una gripa simplemente esto es una gripa que lleva millones de personas muertas en el mundo esto no es cualquier gripa como algunas personas la tratan de minimizar tenemos que hacer tratamiento sintomático cuando el cuadro clínico así lo exprese y tenemos que hacer autocuidado permanente independientemente que tengamos o no tengamos síntomas por lo tanto insistimos en lo mismo si usted tiene cuadro febril cuadro gripal tiene pérdida del olfato pérdida del gusto usted tiene diarrea usted tiene dolor abdominal usted tiene vómito o algún tipo de lesión en piel esos son signos que nos han demostrado que pueden ser sugestivos hoy de COVID recuerden algo estamos en épocas de lluvia estamos en una época donde los virus incitial respiratorio el virus de la influenza y demás normalmente están presentes pero recuerden que no podemos minimizar el tema del virus del COVID ¿por qué? porque así como puede ser un virus de estos puede ser también el virus asociado directamente al COVID y las consecuencias de una gripa por virus incitial son muy diferentes ya hemos visto las consecuencias y todas las alteraciones generales que produce el virus SARS-CoV-2 lo cual nos va a llevar en un momento determinado a una dificultad respiratoria de leve moderada severa a la necesidad de un ventilador mecánico a la necesidad de una ventilación asistida a riesgo de morir y si además de eso le sumamos las comorbilidades que ya todos conocemos la hipertensión la diabetes el asma el tema directamente de enfermedades pulmonares la obesidad entonces nosotros estamos ante un riesgo inminente de que la enfermedad se nos salga de las manos y al final vamos a tener positivos vamos a tener más morbilidad vamos a tener más mortalidad por eso es importante que tengamos en cuenta todo este tipo de recomendaciones para que al final podamos tener un fin de año mejor después de un año tan catastrófico como hemos tenido queremos compartir con los nuestros queremos estar en familia queremos pasar la navidad en familia queremos pasar el año nuevo en familia entonces yo los invito con todo respeto tenemos que seguir manteniendo nuestros protocolos el uso permanente de nuestros tapabocas apenas salimos de la casa inmediatamente debemos portar nuestros tapabocas mantener la distancia y sobre todo autocuidarnos nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos y recuerden y se los insisto un enfermo en la casa es el foco de ingreso de una enfermedad que puede llegar a cobrar vidas dentro del núcleo familiar y lo que nos mostró la pandemia este año desde el punto de vista porcentajes la mayoría de personas fallecidas en el departamento sobre todo en la ciudad de Montería fueron personas mayores y personas que desafortunadamente en las historias clínicas que revisábamos no salieron jamás de su casa durante la pandemia eso que significa que fue el hijo el nieto el sobrino la hija que trajo el virus de la calle y los infectó a todos desafortunadamente para ellos tenían comorbilidades murieron muchos y la persona que trajo el virus posiblemente fue sintomática muy leve y pudo superar la enfermedad entonces eso es importante tenerlo muy en cuenta para que podamos tener un fin de año en paz un fin de año por lo menos con mayor tranquilidad y recuerden que si nuestra capacidad instalada se desborda el riesgo de morir para todos va a ser mayor y lo que no queremos es precisamente eso hoy mucha gente ha aprendido a manejar en la casa hay muchas recomendaciones que se han hecho desde el punto de vista medicamentoso les recuerdo no hay un tratamiento específico contra el virus aún hay algunas propuestas que no han dado resultado a nivel mundial lo que se ha hecho lo que se ha propuesto la terapia break propusimos nosotros desde el comité técnico científico en cabeza mía con algunos medicamentos afortunadamente nos dieron resultados en el sentido de manejar la sintomatología más no matar el virus eso debemos tenerlo claro y hoy vemos que muchas de esos medicamentos que se propusieron en su momento siguen siendo efectivos precisamente para disminuir la fiebre la inflamación el riesgo de enfermedad pulmonar severa el riesgo de tener que utilizar un ventilador porque si logramos frenar el proceso inflamatorio pulmonar vamos a tener mucha posibilidad de que ese virus lo podamos controlar entonces ese es el mensaje quiero invitarlos a todos a que sigamos trabajando a que no bajemos la guardia a que seguimos en sintonía con esto y que la idea ante todo es que podamos tener días mejores de lo que hemos tenido durante este año gracias ¡Gracias!